El IBEX 35 ha subido un 0,45% este miércoles hasta 7.296 puntos. El selectivo español ha encadenado tres jornadas consecutivas en positivo en las que se ha revalorizado cerca del 5%. Si en las dos últimas jornadas bancos y las empresas turísticas había liderado el rebote, esta jornada los inversores han apostado por valores más defensivos como Celnex y las eléctricas. Por análisis técnico, buenas noticias a corto plazo porque el IBEX 35 al superar sus primeras resistencias tiene el camino despejado hasta niveles de 7.664 puntos donde se encuentra una resistencia bastante destacada que debería superar para poder mejorar, seguir mejorando su aspecto técnico a medio plazo.